Invito para mañana a festejar el cumpleaños de la abuela de Ñaca, cumple 105 años. ¿Quién pudiera llegar así? Si usted quiere, se puede quedar acá a dormir en la proveeduría y un colchón, ¿no, machaco? Sí, pero hay que sacar a la Diana que está ahí todavía. ¿Diana dijo? Ah, bueno, veo que hay chicas que todavía no conozco. No, la Diana es la perra de un vecino que viene a tener cría ahí, pero no se haga problema, limpio, bien el colchón y nada más. No, 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 no se haga problema, yo me las arreglo, además estamos en el aire fresco, digamos, esto es aire positivo. Yo te he acostumbrado a la ciudad, estamos todo el tiempo al palo, los autos que van y vienen, el semáforo, todo muy power. Gracias igual, ¿eh? ¿Te hago una pregunta? ¿Hay algún lugarcito como para ir a tomar algo, dancing? Yo sé si habrán puesto una discoteca en las Toribias. Eso te quería preguntar, Héctor. ¿Qué es las Toribias? Es un pueblito hasta 20 kilómetros de acá. Ah, ¿sabés qué quiero conocer? El lago. ¿Qué lago? Acá no hay ningún lago.